Creo que el subprocurador de justicia de la región B, ex subprocurador, ocupaba ese cargo hasta hace algunas semanas, René Urrutia de la Vega, ahora se encuentra en Celaya, en la región C. Bueno, pues negó haber recibido cualquier tipo de sugerencia o incluso instrucción que no debería, porque no es su superior, del alcalde de San Miguel Allende, Mauricio Trejo Pureco, para encubrir el asesinato de una mujer norteamericana y hacerlo pasar por un suicidio. En el año 2014 Urrutia de la Vega estaba al frente de la subprocuraduría en la región B, donde se inserta el municipio de San Miguel de Allende. Para febrero del presente año fue trasladado a Celaya para dirigir la región C. Fue en realidad un enroque y por ello se limitó en dar más detalles sobre la investigación. Dijo que ya no le corresponde. Escuchemos al subprocurador René Urrutia de la Vega. Esa investigación se llevó a cabo de una manera, yo les podría decir, absolutamente normal para el tipo de evento de que se trató. Se trabajó con toda profesionalidad, desde el momento mismo en que se tuvo conocimiento del evento, se acudió al levantamiento del cuerpo, todo con absoluta normalidad. Y en ese asunto lo que nunca se pudo, nunca hubo ningún indicio de que hubiera la participación de una tercera persona. Eso es lo que yo les podría decir solamente, porque los detalles, las determinaciones, pues obviamente corresponden a la subprocuraduría de esa región en este momento. Agregó que Trejo Pureco, alcalde, con licencia de San Miguel Allende, no tuvo injerencia alguna en el momento de que se desclarecer los pormenores de este asesinato, bueno, no ese asesinato, de este suicidio, así está hasta ahora establecido. Escuchemos de nuevo a René Urrutia. Bueno, de ninguna manera, yo no he escuchado en ninguna parte que se haya manejado que hubo una indicación del alcalde hacia el subprocurador en ese momento, a su servidor que en ese momento ofrecía ese cargo. No lo hubo, definitiva y categóricamente puedo decir que no lo hubo. Siempre se trabajó en la subprocuraduría como lo hemos hecho normalmente, bajo las premisas, los protocolos, los procedimientos exclusivamente de la procuraduría, en temas absolutamente de investigación científica y profesional, y fue todo lo que aconteció también en ese asunto. No hubo en ningún momento, vaya, se les puse con toda claridad, ni siquiera comunicación con la autoridad municipal.